Y a un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje, verde, 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 se moría de frío. En Trendeando hemos querido dedicar este día a los niños y en este momento me encuentra en compañía de Víctor Rivera, bueno, creador y director de lo que es Atención, Atención, ¿dónde está el señor sapo, Víctor? Allá atrás. Aquí está el señor sapo. Cuéntanos un poco sobre esta presentación que tienen ahorita el 18 de febrero, este fin de semana. Nosotros, bueno, Atención, Atención, llega a Miami por primera vez. Nosotros llevamos ya muchos años en Puerto Rico haciendo shows, incluso en República Dominicana, México, Panamá, por fin hacemos Miami. Estamos haciendo una gira que se llama ¿dónde está el señor sapo? Viene de un DVD y un CD que lanzamos en noviembre y la presentación de este disco fue en el Coliseo de Puerto Rico en diciembre. Espectacular, ahora empieza la gira aquí en Miami, este sábado. Ah, mira, pero cuéntame un poco sobre lo que puedan poder disfrutar todos los padres y niños en esta presentación. Pues mira, nosotros, nosotros somos una banda de rock and roll. Para niños, imagínate el primer concierto de rock para un niño, pero con, imagínate, el solo del guitarrista es tan largo que se queda dormido y los niños tienen que gritarle, ¡despiántate! ¡Ay, no! Ah, y el señor sapo baila también, es un bailadín de primera categoría. ¡Ay, si no lo mencionas se pone bravo! La idea de esto es que los niños hagan un engage con nosotros y bailen, canten, nosotros, muchas de las canciones de Atención a Atención hablan alrededor de los valores, del día a día. Ah, mira, qué importante. Ellos van aprendiendo mientras van cantando y entreteniéndose, o sea, es la idea. Pero tengo entendido que el señor sapo no está solo, ¿quién acompaña al señor sapo? La banda Atención a Atención, mientras ellos están tocando, están bailando con nosotros el señor sapo, Johnny el lagartijo. El lagartijo, muy importante. Tito el angelito y hay un personaje que se llama Vera la pulga viajera que... Una pulga aventurera, decidió salir de viaje, preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Viaja todo el mundo y ese día va a estar aquí en Miami con nosotros. Ay, mira, qué bueno. ¿Dónde se van a estar presentando? En el Miami Dade Auditorium a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, todo el mundo lo sabe, este 18 de febrero. A ver, cuéntanos a partir de qué edad puedo llevar un niño para esta presentación. Mira, nosotros, bueno, desde los 6 meses, te digo. O sea, los niños son muy chiquititos desde el momento que hacen engage con la música de Atención a Atención. Porque nosotros estamos muy, muy pendientes de cómo es el proceso de aprendizaje de ese niño. Y qué necesita en esa edad específica que es tan importante a la hora de socializar. Entonces, el niño ve enseguida que con nosotros puede identificarse, puede comunicarse. Aprender los animales también. Los animales, los colores, los valores. Entonces, la idea de esto es que en vivo vean por primera vez lo que es un show, un teatro, ese juego con el público que los niños bailen, canten con nosotros. No hace falta que se sepan las canciones, se las van a aprender ahí ya. Así que es muy fácil, es muy lindo y de verdad que los invito a que vean este show espectacular que va a haber el sábado. Ay, bueno, cántame un poco para ver qué canciones vamos a poder disfrutar este 18 de febrero. A ver, ¿cuáles? Señor Sapo. A ver, Señor Sapo. Cántame algo, Señor Sapo. Ah, ya sé. ¿Sabes por qué él está haciendo eso? Él hace sí, ¿por qué? Sí, porque él quiere hacer la canción del Señor Sapo. Ay, claro. A ver, a ver. A ver. Señor Sapo, vamos. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde. Se moría de frío, frío, frío. Y yo, la señora Sapa, 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 me contó que tenía un amigo y que eras tú. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Y tú? Muchísimas gracias. Bueno, buenísimo. De Trendeando les hacemos extensiva esta invitación para que este domingo de este sábado, 18 de febrero, vayan al Miami Dade Auditorium a pasar un reto agradable, un fin de semana distinto junto a los niños. Eso es así. Atención, atención, cualquier información en las redes nos pueden encontrar. Redes sociales, página web, por favor. Facebook, Instagram, en YouTube, muchas de las canciones que vamos a cantar están en nuestro canal de YouTube o en nuestra página, atención, atención, punto com. Los esperamos. Ya lo saben, este fin de semana es de los niños. Exacto, los esperamos ahí. Bye, bye. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde.